Día en día, el género urbano Género urbano Óyeme, ya está en la calle, mi nuevo sencillo Musa Así que si no lo he escuchado, denle corriendo para YouTube Para que escuche esa vuelta, Musa, amenaza, escuchen Suscríbete al canal Gracias a la que hay, estoy cumpliendo años Gracias a Dios por otro año más querida Gracias a todos los que me han felicitado A mi familia, a los fanáticos, a las fanáticas Le iba a preguntar, ¿qué ustedes creen? Sacamos un track nuevo en estos días Nos esperamos de sacar de la cuarentena Para sacar música Estoy pensando en sacar el disco, no sé qué hacer Ustedes me dicen, sacamos un track nuevo Y después sacamos el disco en la cuarentena O esperamos que se acabe Gracias a todos los que me han felicitado nuevamente Ya son 22 años, gracias a Dios Los amo a todos los que me apoyan A todos los que me siguen Ya tú usas el mágico en el mío Dios mira, dímelo buenas tardes a todos Oye, estoy viendo aquí en las redes Que esto es el coronavirus Mucha gente tiene muchas dudas Se están haciendo muchas preguntas Hay muchas cosas que la gente no sabe Y nada, yo hice este video para decirle a todos Que nada, que yo tampoco la sé Gracias a todos Te llamó la atención el cover de este video, ¿verdad? Oiga lo que vamos a hacer Mañana, lunes, en un live Yo me voy a quitar las dos cejas La barba Y el pelo que me queda La cero Todo lo voy a quitar Por eso es lo que vamos a hacer Yo quiero que ustedes me ayuden a esto Yo quiero ayudar por lo menos a 10 familias Yo tengo mil dólares aquí Que lo voy a poner de mi bolsillo Mañana yo voy a poner mi cacha Y voy a poner mi cel Entonces, si ustedes llegan a la cantidad que yo quiero Para apoyar esas 10 familias En distintos países Gente sin comida Yo Los voy a entretener Quitándome las cejas Y al mismo tiempo Vamos a apoyar a 10 familias Que estén sin comida O que estén casi en la calle Porque no han pagado la renta ¿Están ready? Mañana lunes Para que se den ese show A las 8 de la noche Estamos activos Y una vez Nos vemos Y un nuevo ¡Hola! Bueno, estoy aburrido y cuando se aburre la gente empieza a imaginar cosas deligeradamente. Y yo imaginé lo siguiente, ¿cómo sería esto? Pero en el 2120, señal o después, habría respuesta a mis preguntas, la humanidad, ¿está más dividida o está más alta? Aparecería otro virus en el momento oportuno, llamado, no sé, HDP-21, una nueva cuarentena se implantaba, un virus nos ha azotado y ahora que el mundo ha encerrado, varios microchibes la callemos implantado, y ahora el que baje y pice la acera será electrocutado. Dios mío, hay que correr más, sin embargo, voy a pedir comida y lo voy a hacer por encargo, no sabes qué es, idea, bórrala con triples, mira que no hay combustible y el delivery robot me cobre el triple. ¿Qué está pasando en este gueto y con este virus que agarró este misterio completo? Además el hijo del hijo del hijo de tu hijo dijo que el hijo del hijo de mi nieto sacó un nuevo reto, fomentando la iniciativa de ahora. No salgas de casa, quédate en tu nave voladora, hazlo por tu familia que ahorita en tu casa llora, quédate de rodillas porque adiós hay cel y flora, pero ya estamos preparados para esto, ya nos había pasado por supuesto, ahora tenemos la última innovación en protección, ya no es un tapabocas, es un tapa nariz que te llegas del mentón. Y no es lo más raro que ahora te menciono, ya no hay conos de helado, hay helado sabor a cono, además el pimiento de Darwin se subió de tono y dice que no descendemos sino del canguro y el mono, así que nada. La NASA decidió apostarlo todo, y vamos a hacer más grande hueco en la capa de ozono, a pesar del descontento de la gente. La NASA dice que está bien, y la NASA nunca bien, ¿por qué? Porque en un segundo se adentrimos el mundo, somos un planeta moribundo, y como ya estamos unidos en la pente, queremos abrir un portal a vecinos, alguna en la objetura de red, y por cierto, hablando de eso, ya subí de nivel, ahorita voy de una fiesta a la que no va ni él, porque va a cumplir año con la rena y saber, y le tenemos ciento, no ver, no hay cuatro bolitas en un hermoso pastel, y jeje. Ya va, ya va, ya va, pero es que tampoco así yo me podría largar, primero te quiero contar que ahorita de lo que hay, y todo lo que evolucionamos en materia de freestyle, porque por este freestyle se volvió a filmar en moto, con robots gigantes, con otra forma y la control remoto, los polares crean una onda que altera todas las secuencias robóticas y hace que su brazo se mueve, y así desde un coñazo al otro, una vaina pa' loco, se te puede pique el coco, hasta yo mismo lo pienso, y créeme que beso poco, pero bueno, en realidad seguimos siendo los mismos, porque sigue habiendo tongo y sigue el ecosentrismo, pero ya que, creo que estamos un poco demente, bueno un poco no, totalmente, y como ya no podemos nominarnos entre gentes, ahora hemos postulado el primer perro presidente, y yo creo que todo será más bonito, así que este video yo hasta aquí lo miliquito, pero bueno, por si se dan cuenta, reproduzcan esto en el 2120, y ahí me encuentran. ¿Qué estoy haciendo? Me llegaron unos cuantos fonsitos, porque este cuartito en sí no tengo fones, voy a poner unos aquí en las esquinas, y voy a poner pop en estas esquinas también, yo tengo el team más cabrón, tengo los productores más hijos de puta, y tengo los escritores más cabrones de reggaetón de perreo, tengo todo el team más hijo de puta, yo estoy roncando ahora mismo voy a roncar, yo no ronco con prendas, yo no ronco con... Tú tienes esto, tienes el mejor micrófono, tienes un seteo, pero si el cuarto está así, ¡Ey, ey! No vamos a grabar unas buenas buses, ¡Ey, ey! Ese eco hay que matarlo, ¿cómo se mata? Con esas mierdas que a veces va a matar un poco el... esas esquinas también. Lo sé, todo va a estar chingando. Una pregunta que, ¿para qué puñetas es esta mierda? Yo rompo con el flow, yo rompo con todo, mira puñetas, me voy a cagar. Esta es mi fruta favorita, esto me pone bien feo. Roncala, ahora mismo yo voy a decir algo. Yo soy el más duro, ninguno de los cantantes está más duro que yo en el Pro Tour. Ponme quién está duro aquí. Nadie, ninguno. Yo soy el más duro de PR en Pro Tour, grabándome, coachándonos, hay... Conmigo no flasheé porque tengo el tercer ojo abierto, perro. Eh, poner tus pensamientos, tus movimientos, tus sentimientos, tus intenciones. Así que ponete a repillo. Y ahora, y ahora lo tengo, ahora lo tengo sin filtro y lo puedo ver mejor, así que... No flashece. Hey mister, mala mía por llegar tarde al salón, el que estaba haciendo algo... ¡Qué ganas vacías! Y llorar, y llorar, no sirve de nada ahora que te perdí. ¡Me quiero recuperar! ¡Ah! ¿Qué es lo que es esto? Una deformidad. Eh, amigo, Neo, tengo una pregunta. ¿Seguimos con este FLA? ¿O qué es lo que es, amigo? Porque yo ya estoy en la vez, en la vez metro, estoy yo. En la vez metropolitana, ni haciendo, amigo, te digo. ¿Qué pasa? Así que...